Fueron las vacaciones de Semana Santa, ya se fueron las vacaciones de Semana Santa y esperemos que el recuento final haya sido positivo. Estamos, digo, haciendo la síntesis, entre hoy y mañana sabemos cómo nos fue la ocupación hotelera, pues realmente no fue la que esperábamos. Quedamos como, a nivel región media, como un 45-50%, y a nivel estado te podría decir que a lo mejor el 50% de ocupación. También esperemos que a partir del cierre de abril y mayo y prepararnos para el verano, donde sí buscamos que esa ocupación hotelera mínima se mantenga en esos porcentajes, no que vaya en descenso. Definitivamente, o sea, tenemos el factor pandemia, por un lado el factor económico, por otro lado el clima también es importante, ya que para la Semana Santa hubo unos días frescos, eso también mermó un poquito la salida de los turistas al estado potosino y sobre todo a la zona media. Se vieron pocos turistas en relación a los años 2018-2019, así es. Te voy a hablar en porcentajes como el indicador que manejamos nosotros. En Semana Santa del 2019 traemos ocupación del 85% y ahora no llegamos ni al 50%, es decir, el indicador del hospedaje se da en ese sentido. Sin embargo, hay otras ofertas hoy en día a nivel regional, que es la renta de habitación y la renta de casas, que ese indicador no lo tenemos contabilizado. No, pues fue cuando se cayó la ocupación hotelera, traíamos el 5% de ocupación en abril del año pasado, entonces fue muy difícil para el sector. Este año, como te digo, ya traemos números como el 45% en promedio en las dos semanas.